¡Yu, yu, yu, yu! ¡Ale, yu, yu, yu! ¡Ale! ¡Ay, me dijiste que te ibas y te fuiste! ¡Te dejaste el corazón lleno de pena! ¡Ay, me dijiste que te ibas y te fuiste! ¡Te dejaste el corazón lleno de pena! ¡Te dejaste el alma llena sin que te hice! ¡Yo no te voy a buscar a quien yo quiera! ¡Ay, me dejaste el alma llena sin que te hice! ¡Yo no te voy a buscar a quien yo quiera! Y la que quiera irse, que coja y que vine, que no vuelva a amar La que llegue a mis brazos, también la recibo, lo mismo me da, lo mismo me da, lo mismo me da Lo mismo me da, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar Lo mismo me da Cuidado, vamos a hacer peligroso Muy bueno, muy bien, ahí voy Voy Ay, a veces te veo pasar como la nube, en el tiempo de verano, que no para A veces te veo pasar como la nube, en el tiempo de verano, que no para Por eso mi corazón no se acostumbre, para yo decirte que tú eres mi amada Por eso mi corazón no se acostumbre, para yo decirte que tú eres mi amada Y la que quiera irse, que coja y que vine, que no vuelva a amar La que llegue a mis brazos, también la recibo, lo mismo me da, lo mismo me da, lo mismo me da Lo mismo me da, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar, que no vuelva a amar Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da Lo mismo me da